porque la muerte de mi hermana no fue un error si hubiera una tercera temporada me gustaría saber a ustedes que les gustaría que pasara con la historia de chema no sé cualquier cosa porque yo de repente pienso que sería lo que vendría para él después de ahí bueno escriban bienvenido una vez más a tu canal somos infoseries en el día de hoy hablaremos de la serie quién mató a zara pero antes no olvides suscribirte dejanos tu comentario aquí debajo y comenzamos la serie no inglesa más vista en la plataforma de streaming netflix ha roto con todos los récords y acabada la segunda temporada el público se quedó con muchas interrogantes las cuales dejan una posible secuela entiéndase que posiblemente habrá una tercera temporada de quien mató a zara recordemos que esta serie trata sobre are guzmán interpretado por manolo caldona quien tras salir de la cárcel anda buscando venganza sobre la muerte de su hermana zara quien fue inculpado injustamente y a su vez descubrir quién fue el responsable de la muerte de su hermana menor recordemos que al final de la segunda temporada fue revelado el asesino de la muerte de zara aunque solamente se reveló hacia el público entiéndase que el papel de álex interpretado por manolo caldona no se entera aún de quién fue que mató a su hermanita entre las otras interrogantes están que al final de la serie número 2 de quien mató a zara también se escucha al final decir que hay muchas cosas en juego que hay en juego que sabía zara porque era tan grande lo que sabía ella que había que matarla estas son dudas que quedaron en la serie inconclusa de la segunda temporada por eso todo el público entiende que habrá una tercera para aclarar estos detalles también recordemos que el psicólogo que atendió a álex al salir de la cárcel al principio de la primera temporada es el que indica que estaba involucrada en un experimento habría que ver porque ya se prestó a este experimento y de qué trata en qué consiste el experimento este otro cabo inconcluso que queda en la serie en una entrevista que se le hizo a manolo caldona que interpreta el papel principal de quien mató a zara álex guzmán dijo que si confirmado habrá una tercera temporada que aún sólo están esperando la confirmación de la plataforma de netflix de qué tratará la tercera temporada posiblemente será para desatar esos cabos sueltos que quedaron en la segunda temporada crees tú que hay suficiente argumento para desarrollar una tercera temporada déjanos tu comentario suscríbete si aún no lo has hecho y hasta la próxima